Bueno, como hemos hecho desde que estamos en esta nueva conducción, hemos ido a hablar, por supuesto, con los empleados, en el cual nos encontramos con el sindicato que viene representando a los empleados y el tema general es un tema salarial, que si bien venimos atrasados, sí lo venimos tratando desde el año pasado, y hemos hecho ciertas presentaciones en el Ministerio de Trabajo como corresponde, porque bueno, si bien había un acuerdo para firmar, Copetel como empresa social, como cooperativa, no había aceptado ese aumento y otras empresas, más grandes a nivel nacional, sí lo habían aceptado, pero no lo pueden hacer efectivo porque no está homologado el acuerdo. Así que un poco lo que viene a hacer el sindicato hoy es hacer un reclamo por algunos puntos que en verdad están como fuera de lugar o medio atrasados de noticias, pero estamos bastante bien regularizados lo que es con respecto a los salarios, solo que tenemos que hacer un acuerdo por el año 2012. Bien, ¿cuál es el porcentaje del aumento sobre el salario real que tienen actualmente los empleados? Bueno, ellos están pidiendo un 24% el año pasado, sí, eso por acuerdo, y nosotros no estamos en condiciones económicas hoy a afrontar ese acuerdo. En su momento Copetel hizo una presentación frente al sindicato diciendo que era imposible afrontarlo. En este sentido lo que se le solicitó fue la posibilidad de tener una paritaria particularizada para la cooperativa, ya que Copetel es la única cooperativa dentro de todas las empresas de gas que están relacionadas con este sindicato, y ya había antecedentes de acuerdos particularizados en este sentido teniendo en cuenta la realidad de la cooperativa en sí misma como empresa social. Bueno, el sindicato se negó a esta posibilidad y bueno, Copetel hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación en relación a esto, y bueno, nos encontramos con que el Ministerio de alguna manera reconoce esto porque no homologó la pretensión salarial del sindicato en este sentido. Sí, Copetel es una empresa social, nosotros no trabajamos con el lucro, trabajamos con un beneficio, y ese beneficio se vuelca fundamentalmente a lo social. Aún así, nosotros hemos regularizado mucho de los reclamos del sindicato, incluso hay alguna numerología que los representantes sindicales tienen atrasada, por ejemplo, hubo un reclamo por un pago cuantioso del aporte al sindicato y ese pago al día de la fecha está completamente liquidado, o sea, no le debemos nada. Bueno, como eso también han reclamado horas extras de empleados de la línea sur y eso está también todo pago, siempre hubo un reconocimiento y hemos ido avanzando desde la fecha de la primera información de las paritarias del 2012 hasta el día de hoy en regularizar todas las situaciones que hemos podido regularizar. Se nos juntamos con el sindicato, se le hizo una propuesta conciliadora en la cual ellos en principio le iban a compartir con los empleados y le van a dar una respuesta. Pero en esta propuesta está claro que hay un aumento paulatino, sí consideramos que el obrero tiene que cobrar lo que se merece, solo cuando no hay fondo no podemos poner en juego el capital de la cooperativa. Pero sí se le hizo una propuesta y todavía no tenemos la respuesta. Bien. Sí, como mensaje a toda la comunidad, digamos, se está haciendo también esta misma presentación que se le hizo al sindicato, se está presentando en el Ministerio de Trabajo para que la analicen y bueno, se va a solicitar la conciliación obligatoria pensando más que nada en garantizar el servicio. Según los dichos del delegado gremial de la planta de gas de acá de Bolsón, mientras que el conflicto continúe nos vamos a ver imposibilitados de hacer el reparto, pero está garantizada la provisión de garrafas en la planta de gas para que cualquiera que la necesite se pueda acercar hasta allá para poder tener el gas envasado.